El Ministerio de Salud entregó equipos industriales para el área de nutrición en los 19 silais del país. Hacen entrega a los hospitales del país de equipos varios de cocina, de cocina industrial. En estos equipos van cocinas industriales, licuadoras industriales, marmitas que son unos equipos para hacer sopa, para cocer frijoles. Freidoras, molinos de carne y carritos para distribuir los alimentos. Este gobierno está haciendo una inversión de más de 28 millones de Córdobas para dotar de buenos equipos a los diferentes hospitales del país. Esta dotación de equipos que vienen para las áreas de nutrición de todos los hospitales del país. Allá en nuestro hospital alemán vamos a fortalecer el área de nutrición con estos equipos que sirven para freír, para cocer, para licuar. Nosotros preparamos no solo los alimentos para nuestros pacientes, sino también los alimentos para los trabajadores. Nuestras compañeras cocineras ya han sido capacitadas en el Inatec en este año que pasó. Y ellas pues con este nuevo equipamiento van a aplicar todos los conocimientos que ellas tuvieron en esa capacitación. Aquí tenemos por ejemplo licuadoras industriales donde se pueden preparar batidos para aquellos pacientes que tienen dietas líquidas o batidos especiales. Aquí hay planchas donde podemos preparar alimentos bastante sanos, ¿verdad? Al vaporcito, a la planchita y vienen cocinas también que traen hornos. Hay equipos para hacer moler carnes. Hay equipos también donde nos vamos a poder transportar de manera higiénica las bandejas donde van los alimentos para los pacientes. Para Noticias 12.